Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video por el canal, Janichel Tour. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas que es totalmente gratis, así estarás al tanto de todos los videos que voy subiendo cada semana de Gamarra y Centro de Lima, mostrando negocios de emprendedores como tú o como yo. Hoy seguimos aquí y vamos a visitar la Galería Salomón, esto está en Giron Gamarra 705, está justo al frente de la Galería Santa Lucía, como pueden ver en el primer piso van a encontrar lo que es un BCP para que ustedes puedan retirar por si necesitan efectivo. Y al costado tenemos las escaleras, vamos a subir al segundo piso. Aquí les voy a presentar una tienda donde van a encontrar todo lo que es ropa de bebé al por mayor y menor a muy buenos precios, por si tú eres mayorista y quieres surtir tu negocio o tu bazar. Una vez en el segundo piso vamos a doblar a la mano izquierda y aquí en la tienda 207B al fondo vamos a encontrar a Nibril Baby, aquí les dejo el número celular de la tienda para que puedan contactarse por WhatsApp. Y aquí van a encontrar todo lo que es full ropa de bebé. Así que comenzamos con estos ajuares que están aquí al precio de 3 por 45 soles. Este es el ajuares de acá del muñequito, como pueden ver es body, chalequito, manoplas, gorrito, viene todo incluido. Igualito como está aquí vestido el bebé, este es el mismo modelo a 3 por 45 soles. Tienen colores como pueden ver rosado, amarillo, verde, agua. Ah y bueno, aquí el vendedor despachando algunos pedidos que siempre salen. Ya saben que aquí venden todo al por mayor y menor y puedes comprar a partir de una unidad y también de 3 unidades. Ahora para el invierno han salido estos enterizos de polar que vienen con su capucha con diseños de personajes ya muy famosos como este de aquí. Que pueden ver del stick pero en niña, en color rosado. El precio es de 48 soles la unidad y 135 por 3 unidades. Es de polar y por eso está forrado. Es bien calientito. Miren, había muchos diseños como el cangurito, dinosaurio. También había en Pikachu que por cierto estaba muy lindo con sus orejitas. Había en del conejito, de Angry Gears y de muchos otros personajes más. Y cualquiera lo puedes comprar a 48 la unidad y si quieres comprar 3 te sale 135. Luego aquí tenemos los conjuntos de polar de 2 piezas a 20 soles la unidad. Tienen hasta la talla 4 que le puede dar hasta un año y medio. También había para niña y todo en polarcito. Ahora aquí les enseño este ajuar que ya es para regalar para Baby Shower porque viene con su cajita. Viene con su casaquita, su pantalón, su gorra y su babero. La tela es algodón yácar. El precio es de 38 soles la unidad y 105 el cuarto. La talla, bueno, es una talla 1 que le puede dar hasta un niño de 4 a 5 meses. Luego aquí tenemos los bodys del algodón pima. Con estas frases tan graciosas de manga corta y manga larga al precio de 48 el cuarto. O sea, 3 piezas. Y la talla de la 1 hasta la talla 6 que le puede dar un niño de 2 años. Luego aquí tenemos lo que son los bebé creces de felpa hipoalergénica. Al precio de 35 soles la unidad y 90 soles el cuarto. Vienen con su zapatito y están perfectos para este invierno. Habían en todos los estampados para niño y para niña. Ahora aquí tenemos el conjunto de dos piezas de algodón yácar al precio de 38 soles la unidad y el cuarto, o sea, 3 piezas a 100 soles. Las tallas habían de la 2 hasta la 6. Ahora para los que son ya mayoristas y quieren comprar para su bazar, pues les quiero mostrar este ajuar que es de algodón pima. Miren, viene su body, su pantalón, un babero, un gorro y los zapatitos. Todo este ajuar, créanme que el precio está muy bueno. Te puedes llevar 3 ajuar, o sea, 3 cajitas a 55 soles. Como lo han escuchado, miren, estaba todo esto en liquidación, en oferta. Miren, quiero que vean que todos estos ajuar de aquí te lo puedes llevar a 3 ajuar a 55 soles. Prácticamente cada ajuar te está saliendo al costo de menos de 15 soles. Habían en muchos diseños Mickey Mouse, Minnie, habían también para de gatito, de perrito. Todavía, mira, todo lo que les estoy mostrando estaba al mismo precio de 3 a 55 soles. Así que pueden aprovecharlo, todo es de algodón pima. Y ustedes pueden elegir el modelo que deseen. Las tallas, bueno, esto le puede dar hasta a un niño de 5 a 6 meses. Luego aquí tenemos los pantalones de algodón pima, que están en el cuarto a 30 soles. Y también habían tallas de la 2 hasta la 6. Ahora los politos, que son de manga corta y manga larga, estaban a 35 soles, un cuarto. Y también habían tallas de la 2 hasta la 6. Ahora aquí les quiero mostrar estos otros enterizos que son de ya de polar. El precio a 18 soles por mayor y la unidad a 20 soles. También tenían en molitos diseños para niño y para niña. Y estos otros conjuntos que ya son de algodón pima, también tenían el precio de 20 soles. Habían en muchos diseños y estampados. Esto es lo que enseñó todo lo de niña. Está para escoger al por mayor y menor te lo puedes llevar, no hay ningún problema. Y también tenían para niños en estos estampados de aquí de corbatita. También igual a 20 soles. Y habían muchos colores. Ahora aquí tenemos las mantas. Este de aquí que es verde agua de algodón jersey estaba a 15 soles. Y este otro de pima estaba a 25 soles. También habían en muchos estampados y colores. Y si quieres para invierno pues también contaban con lo que en polar. Que estaba algo de 25 soles. Y también había otro que era mucho más caliente. Que este si era con corderito adentro forrado. Este está a 35 soles. Aquí les voy a enseñar arriba. Tienen muchos más modelos de mantas. Miren todo esto. Tiene el precio a partir de los 25 soles para arriba. Hay diseños muy bonitos. Ahora aquí también tienen este enterizo que es de algodón jacquard. Que viene con su gorro. Este está al precio de 38 soles la unidad. Y el cuarto a 105. Cuando digo cuarto me refiero a tres piezas por favor. Eso quiere decir un cuarto. Y bueno también van a encontrar en muchos colores. Acá había otro que era de algodón pima. Que viene forrado por dentro. También con estampados. Al precio de 42 soles la unidad. Y 110 el cuarto. Les quiero mostrar este otro modelo de ajuar. Que también es de invierno. Al precio de 55 la unidad. Y 50 soles por mayor. Me gusta porque tiene esa corbatita michi. Que lo hace ver tan elegante. Y esa chumpita. Con su gorrito, sus zapatitos y su pantalón. Muy bonito. Para invierno. Y pueden encontrar este y otros modelos más en esta tienda. Todo aquí venden al por mayor y menor. Y tienen precios muy accesibles. Ahí les dejo el número. Para que ustedes se puedan contactar con la tienda directamente. La visiten también. Porque van a encontrar muchas cositas bonitas. Aquí les muestro también vestidos de conejito. Por ejemplo para niñas. En algodón pima a 35 la unidad. Y el cuarto a 90 soles. Y para hombre tenían estos jumper. Que también estaban muy bonitos. Con bordado y su corbata michi. A 40 soles la unidad. Y el cuarto a 110 soles. También había en color azul. Con orejitas de osito. Igual al mismo precio. Y ambos puedes encontrar en tallas hasta las 6. Luego tenían este otro vestidito para niña. Que viene con su pantaloncito. Y también con su gorrita. Al precio también de la unidad a 35. Y el cuarto a 90 soles. También era de algodón pima. Luego aquí tenemos otro vestidito también de algodón pima. Al precio de 35 a la unidad. Y el cuarto a 90 soles. Luego pasamos a las pañaleras. Como esta de aquí. Que está a 25 soles. En color celeste. Aquí arriba había más modelos de pañaleras. Un poco más caras. Al precio de 45 soles. Esa mochila por ejemplo de ahí rosada. Estaba a 75 soles. Tiene divisiones para poner tu mamila. Todo muy bonito. Acá había otros modelos también de pañaleras. Al precio también como la ploma. A 70 soles. Y esa de ahí que por ejemplo. Tiene el diseño de mini. A 50 soles. También estaba muy bonito. Y para completar un regalo. Aquí también habían zapatitos. A 10 soles. Con pasador. Estas son las medias. El pack de 3 pares. Estaba a 12 soles. Por aquí arriba había más medias. Que te salía la media docena. A 16 soles. Estás de aquí. Esta verde de acá. 8 pares. Estaba a 10 soles. Y esta de aquí. Que viene con piel de carnerito. Para el invierno. Estaba el cuarto. A 27 soles. Ahora aquí abajo. Vamos a encontrar lo que son. Ya vinchas. Con flores. Al precio de 8 soles. Cada una. Para adornar la cabecita de nuestra niña. Y también vas a encontrar más medias. También al precio del cuarto. Como esta de aquí. A 30 soles. Y mucha más variedad. Todo esto lo vas a encontrar en esta tienda. Así que no te pierdas. Visítala. Y bueno. Di que vienes parte de este canal. Porque me ayudas mucho a traer contenido. Como este. Espero que te haya gustado el video. Y que me recomiendes. Y que compartas también con tus amistades. Para que puedan venir juntos. A comprar al por mayor. Y si eres mayorista. Pues aprovecha los precios. Así que pues. Espero que te haya gustado el video. Hasta la próxima. Y cuídense muchísimo. Bye. Bye.